y bueno solamente hay tres cosas que aclarar con esto número uno solamente funciona en lotes que se puedan comprar con pavos obviamente número dos necesitas tener dos cuentas que puedan enviar y recibir regalos y número tres el ahorro depende que tanto quieran de el lote y esto lo vamos a ver de una vez muy bien lo que tenemos que hacer es ver lo que nosotros queremos de el lote en este caso yo solamente quiero el ritmazo y quiero que me salgan 200 pavitos por desgracia tienen que tener algo de pavos en las dos cuentas en esta cuenta pues ya vieron tenemos cinco mil cuatrocientos en esta cuenta no vamos a gastar nada todo va a ser en la secundaria y para que nos salga barato pues tenemos que hacer es comprar lo que no queremos en este caso yo solamente quiero el ritmazo y pues nos vamos a dejar la guitarra no entonces compramos lo demás y vamos a ver cómo va a ir bajando el precio de el lote muy bien aquí está le damos a la b para que se salga inmediatamente no equipamos no nada nada más comprar ahora vamos con el teclado lo compramos nuevamente ahí esperamos a la b o a la siguiente como ustedes gusten ven cómo va bajando el precio del lote y ahora compramos el hacha que tampoco me interesa compramos y pues ya vieron cómo bajaron los pagos verdad ya compramos lo que no queremos de el lote y ahora vemos que el lote nos cuesta 200 pavos que nos daría la guitarra y el gesto del ritmazo y lo que hacemos ahora es cambiarnos a la cuenta secundaria y aquí estamos en la cuenta secundaria pues nada más vamos a ir directamente a la tienda a ir al lote que queremos comprar está el lote de weekend vamos al lote vamos en regalar y aquí tenemos el perfil y verifican que el precio es correcto verdad entonces pues nada más lo regalamos regalamos el lote regalo enviado y nuevamente nos volvemos a salir y a ingresar en la otra cuenta bueno gente ya estamos nuevamente en nuestra cuenta principal con el regalo abrimos el regalo le damos siguiente siguiente todo normal nos vamos a la tienda nuevamente ya estamos aquí en la tienda y ahora lo que vamos a hacer es cancelar lo que nosotros compramos que en este caso sería el weekend ya lo cancelamos todo bien ya vieron ya nos devolvieron los pavos del weekend ahora cancelamos el teclado y por último cancelamos el hacha y ahí tenemos íntegramente todos nuestros pavos y tenemos el gesto del ritmazo el cual nos mandamos con la cuenta secundaria por un precio de 200 pavos junto con una guitarra pues aprovechando no que no tenemos nada en esta cuenta vamos a aprovechar el bug no padrino entonces ahí está ahí vieron que ya lo compré por 200 pavos cualquier duda háganla saber en los comentarios de mi parte ha sido todo espero que te sirva a unas producciones